Mi nombre es José Miguel Herrera Quintero, vivo en la vereda El Santuario. No me canso de sembrar cacao. El cacao se ve donde surta es que si usted le hace una boda bien adecuada. Hay que darle tijera al árbol sin anestesia, porque ahí donde está la ciencia. Y para uno retirar la plaga y todo eso. Vea, si un árbol está con mucho sombrío, ahí tiene usted la monilia estable. Pero si un árbol le penetra los rayos solares bien, usted va a tener una buena cosecha. Hombre, para mí, pues, que he vivido en él, yo veo que voy como en una etapa buena. Porque mi cacao lo veo que va surtiendo bueno. Es un privilegio si a nosotros nos escogieron para esto. Esto es un privilegio de allí. Y llevemos en cuenta esto, que esto no se lo van a llevar a ustedes. Esto es para nosotros. Nadie más se lo va a llevar y quién lo va a disfrutar más que nosotros. No. 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 No.